Estuvimos organizando esta fiesta con los vecinos y con la delegación municipal. Nos concentramos aquí en el playón, en este playón, que es de la Chacra 149, y después vamos a hacer el acto frente a las instalaciones de la Fundación, sobre la calle Hermelinda de Odoneto, para luego celebrar la Santa Misa de Acción de Gracia, precedida por el Provincial de los Misioneros del Verbo Divino, el Padre Juan Rajimón. Luego la municipalidad, con la delegación, ha organizado un festival cultural en la Plaza Sarmiento, así que a las 21 horas nos vamos a trasladar para festejar allí también con los vecinos. Cuando vine a vivir aquí, con el sueño del Padre Juan, haber visto y haber palpado, concretado este sueño, esta obra de amor que lo pensaron el Padre Juan Markevich con la hermana Francisca y la señorita Ruth, es asumir el compromiso de continuar, continuar animando, continuar colaborando, sirviendo a los vecinos, en mi caso por medio de la educación, en el caso de otros por medio del trabajo, de otros de la cultura, y que cada uno podamos aportar para la construcción de esta querida comunidad de Villacabelio. Gracias.